¡Acción! Para mí, para mí son muy importantes las explosiones. Es complicado porque es una casa de lujo y entonces pues poner explosiones ahí complica muchísimo porque el interior no está diseñado para eso. Me tocó ver cómo tenían que quitar las puertas reales de la casa y poner unas que fueron las que explotaron. Es muy loco porque todos después estamos como esperando así la explosión. Fue impactante el bombazo. De hecho, muchos que no sabían que estaba el bombazo sí se sacaron de onda porque no avisaron. No mames. Los tíos murió de amparo cardíaco. Fueron más o menos como tres, cuatro días. Fue la secuencia donde escapan por el túnel que explota. A mí no me tocó, pero veía a mis compañeros llenos de tisne, de sangre. Tienes que mantener la ropa sucia con la sangre, ver la secuencia de cómo tenemos, no sé, la cara ensuciada o las manos o así. Entonces, son llamados que uno tiene que tener como extra cuidado. Nosotros lo que hacemos es, este, el estopín lleva un condón con sangre, que es lo que revienta el estopín. Y ponemos nosotros una placa de neopreno con aluminio para amortiguar. Tú le pones el receptor y tú tienes el poder en tu mano con un control remoto. ¡Acción! ¡Mutela! ¡Malparidos! ¡Mutela! ¡Malparidos! ¡Mi oído, reventó! La verdad me divierte mucho, además, sobre todo las persecuciones y esas cosas. Y que pongan a la abuelita haciendo escenas de acción, me divierte horrores, la verdad. Esto va con explosiones a gran escala, muy reales. Vamos a poner unas placas en el piso, también con corcho, pero también unas cosas que se llaman propane poppers. ¿Y eso qué es lo que hacen? Es una, nosotros lo llamamos popper, es un cañón. Este es el disparador y esta es su bala, para que dentro del tanque perfore el tanque de gas. Cuando la balita empuja y abre el gas, la chispa va a hacer que prenda y se haga la explosión de puro gas. ¡Acción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!